Ramos de manzanillas Ramos de manzanillas llevan tus manos Debes cruzar el campo con tu vestido blanco ¿Qué dice tu corazón a las nubes pasajeras? ¿Qué dice tu corazón al gorrión sobre la leña? Oh mujer de tierras mansas Dame tu verde en la cabezada ¿Qué canción hay en tu vientre que noviembre se lo lleva? ¿Qué canción dejaste antes que el viento te la devuelve? ¿Qué silbido hay en tu pelo que lo estoy yo respirando? ¿Qué me dice el tordo negro que vuela despacio y bajo? Oh mujer de tierras mansas Dame tu verde en la cabezada ¿Qué color hay en tu mente que se mezcla con la hierba? ¿Hacia dónde van tus pasos si el viento viene contrario? ¿Qué cosas vengo arrastrando? ¿Qué es pesado mi camino? Por llevar cargado el tiempo Yo no encuentro mi destino Oh mujer de tierras mansas Dame tu verde en la cabezada Oh mujer de tierras mansas Dame tu verde en la cabezada ¿Qué es pesado mi camino? ¡Gracias a todos!